Te llevaste a la niña sin mi permiso. No me obligues a tomar otras medidas, Raiza. Respeta lo establecido. Resulta que yo soy su madre. Y tengo derecho de tenerla conmigo. Mamá, por favor, pásamelo. Que me venga a buscar, mamá, por favor. Yo tenía deseos de estar con mi hija, Leonardo. Y tú no puedes prohibírmelo. Papi, venme a buscar, por favor, papá. La estoy bien. No quiere estar ahí. Claro, porque eso es lo que he aprendido de la tal Miranda esa. Pero aquí se queda. Así que no te atrevas a venir a buscarla, ¿estamos? Que sea la última vez, Raiza. Tú no eres garantía de nada para mi hija. Eres una irresponsable. La niña se queda a dormir conmigo. ¡Mamá! ¡Leonardo! ¡No, por favor! ¿Qué pasa, Fabián? ¿Por qué estás así? Es que me voy de esta casa, Leonardo. ¿Pero por qué? ¿Para dónde? Me voy, me voy. A mí me duele mucho dejar a los niños y dejar esta casa, pero me tengo que ir. No, no, no. Tú no te vas a ninguna parte. Si es por mi papá, no le hagas caso, por favor. Tú has vivido aquí muchos años. Esta ha sido tu casa. Incluso cuando Raiza se fue. Sí, lo sé. Pero es que... No solo es por tu papá, es que también es por Jimena. Ella me odia muchísimo, Leonardo. Y me ha hecho la vida insoportable. Yo no tengo por qué estar aquí, de verdad. ¡Jimena! Dígame, señor. ¿Qué te pasa a ti con Fabiana? Es que tú no respetas. Tus funciones son otras en esta casa. Y no tienes derecho a agredir ni a ofender a nadie. Yo no entiendo por qué me lo dice. Mire, su padre fue quien votó a Fabiana de aquí. Yo no tengo nada que ver con eso. Mire, yo no sé qué le habrá inventado a ella, pero... El problema es con su padre, no conmigo. Así es. Sí. Fui yo quien echó de la casa a esta borracha. Mira. ¿Y qué es lo que haces tú aquí que no te has ido todavía, sinvergüenza? No la irrespetes, papá. Ay, pero bueno, entonces ahora también defiende a las borrachas. Yo no quiero lacras en esta casa, chico. Es mi casa. Y si te molesta, te vas tú. Pero me estás echando a mí. Si permaneces aquí, es por Eloisa. Mira, yo me voy de esta casa el día que a mí me dé la gana. Y mientras eso pasa, vas a respetar mis órdenes. De paso, espero que esta sea la última vez que te metes en mis problemas con Rais y Karina. A ella no la vuelvas a llamar sin mi consentimiento o esto va a terminar peor de lo que está. Pero bueno, chico. Si aquí el único culpable de esta situación insostenible eres tú... Siempre recorriendo las culpas, papá. De nuevo, una vez más las culpas, claro. No, no. Tú siempre poniendo a los demás por encima de mí. Si eres tú quien busca los problemas. Eres tú quien está repartiendo peleas a diestra y siniestra. ¿Acaso lo que le hiciste a las amistades de Miranda no te lo buscaste tú? Ay, Dios, a las amistades de Miranda. Mira, chico, yo estoy defendiendo nuestro patrimonio. Te estás pasando por encima del abuelo, desautorizándolo. Tú no tenías ningún derecho de reclamarle nada a esa gente y lo sabes. Ese vagabundo, ese malandrito y la llorona de su mujercita. Se me van de ahí. Se me van de ahí porque yo lo digo, porque a mí me da la gana. Y si no se van, los saco con la policía por moroso. ¿Qué es el motivo de esta convocatoria? Eso lo vamos a saber tan pronto llegue Andreina. Bueno, lo mejor es que piensa dar por finalizada su sociedad con el consorcio. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctoras. ¿Les pruebo un cafecito? No, gracias, Rita. Estamos bien. Bien, gracias. Qué bueno. Falta alguien, ¿no es así? Le avisaron a don Raymundo. ¿Qué pasa? Macarena me dijo que estaban aquí. ¿Quién pidió esta reunión? Yo la pedí. Muy bien, Andreina. Tú dirás. Se debe a un tema muy especial. Por eso es que están presentes los dos abogados principales. La doctora Sonia y los miembros de la familia. A brevia. ¿Cuál es la agenda? La agenda tiene solo un tema. Y no para discutirlo, sino para informarlo. Y ese tema se llama Raymundo Lombardi. El tema a tratar es una información que yo quiero dar a conocer a la junta directiva. Y es sobre el honorable Raymundo Lombardi. ¿Pero qué es esto? ¿Una broma? No, no, no. Es que definitivamente esta empresa ha perdido seriedad. Pero resulta que se mezclan intrigas en la junta directiva. No son intrigas. ¿Y entonces qué son? Habla, Andreina. ¿Qué es lo que tan solemnemente nos quieres anunciar? No, mira, mira, un momentico. Yo no me presto a estas inversividades. Yo soy un hombre serio. Y no le voy a hacer el jueguito haciéndole cuórum a estas mujeres. ¿Ustedes sí? Señor Lombardi, exijo respeto. Usted no está hablando con un subordinado. Usted como accionista de la empresa está en obligación de escuchar lo que yo vine a decir. ¿Qué es lo que te traes entre manos? ¿Cómo es eso que nos vas a informar quién es Raymundo Lombardi? Nosotros sabemos perfectamente quién es Raymundo Lombardi. Eloisa, deja que diga lo que tiene que decir. No, no, esto es inconcebible. O sea, primera vez que una junta directiva se reúne para intrigar contra uno de sus miembros. ¿Qué es esto? Bueno, pero es que así son las cosas, mi estimada Sonia. Los tiempos cambian, ¿ves? Y entonces ahora tenemos que tolerar que un accionista se le dé por juzgar. La señora Obregón ha sido muy clara en subrayar que se trata de un asunto de la empresa. Y no personal. No me digas que tú estás de acuerdo con todo esto. Pero mira, chico, aquí no hay nada que escuchar. Esta mujer llegó aquí engañándonos a todos, cambiándose el apellido. Y encompinchándose con esta otra sinvergüenza. Mire, usted a mí no me va a hacer salir de mis cabales, si eso es lo que quiere. Así que escuche, Andreina. No, no, yo por lo menos no pienso tolerar que se ponga en tela de juicio el honor, la reputación y la credibilidad. Del señor Raimundo Lombardi. Por favor, por favor, señores. La señora Obregón no lo está cuestionando, ni siquiera asomado de qué se trata. Tú te callas, chico. Y últimamente a mí no me da la gana de escuchar a esta mujerzuela. Tío, por favor, no hagas de esta junta un pleito personal. No hay problema, Germán, tranquilo. Que los aires de perdonavidas de tu tío se le van a esfumar cuando escuche a Andreina. ¿No es así, señor Raimundo? Excepción, Miranda. No sabes cuánto me pesa haberte defendido como lo hice para que ahora salieras con todo esto. Malagradecida. Claro que es una malagradecida. Bueno, de malagradecidos está lleno el mundo. Ustedes han ido de error tras error. No le dieron hasta en la oficina. Porque es accionista de la empresa. Por eso. Pero ustedes están canalizando este asunto por otro lado. ¿Qué es esto? ¿Un juicio a Miranda? Pero bueno, chico, hazme el favor y tú no la defiendas. Señores, por favor. Dejemos que la señora Obregón anuncie lo que nos vino a decir. Cállate la boca, abogaducho. Que tú menos que nadie tiene vela en este entierro. Yo me voy. De aquí nadie se mueve, Loíza. Pero qué irrespeto es este. Andreina es una mujer seria. Y es accionista principal de este consorcio. Vamos a escucharla. Pero a mí no me da la gana. Usted se queda, Lombardi. Porque esto le ataña a usted directamente. Tenga la cortesía de oírme y no huya. Y si es tan honorable como usted se vende. Quédese. Y enfrente la verdad ante sus hijos. Y no huya. Y no huya. Queака. Y no huya. Gracias por ver el video.